¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Dieron inicio las campañas para senadores y diputados federales y en Quintana Roo ni tardos ni perezosos los candidatos comenzaron con las clásicas caminatas y promesas que por cierto nunca cumplen y si no empecemos con los diputados de la décimo quinta legislatura que además de faltistas pidieron licencia para buscar otro cargo de elección popular sin que hayan concluido por el que fueron votados apenas el año pasado. De hecho, integrantes del Observatorio Legislativo de Quintana Roo realizaron unos señalamientos y recordatorios como el hecho de que al inicio de sus funciones los diputados se comprometieron a terminar con su periodo para el que fueron electos, pero claro, ¿para qué lo cumplen si pueden buscar algo mejor? El asunto es que lo harán con los mismos electores que confiaron en ellos. De los veinticinco diputados que integran el Congreso de Quintana Roo, catorce participarán de una u otra forma en el proceso electoral, algo que ya es una mala costumbre pues dieciocho de los integrantes de la décimo cuarta legislatura, o sea la pasada, también pidieron licencia para buscar otro hueso, pero de mejor tamaño. Conocemos perfectamente cuál es el común denominador de los políticos y es su falta de compromiso para cumplir con las responsabilidades para las que fueron electos y de los políticos en campaña pues sabemos que tendrán los mismos discursos demagógicos que no se creen ni ellos. El profundo cinismo para ir a esas colonias irregulares que solo visitan cuando es campaña, mirar a los ojos a la misma gente que un año atrás le pidieron su voto y que desde luego no cumplieron y tampoco regresaron salvo una que otra excepción y lo que nunca falta en las campañas, las falsas sonrisas para la foto con los abuelitos o con los niños descalzos o sencillamente platicando con la gente, con los vendedores de antojitos, esos ciudadanos a los que después despreciarán pues no tendrán tiempo para ellos. Esa es la política no solo en Quintana Roo sino en todo México y todo eso es con lo que vamos a tener que lidiar durante tres meses además de los meses que ya nos chutamos en los que estuvieron en pre campaña sin mencionar las cascadas de spots publicitarios que inundan la radio y la televisión, la basura electoral que ensucia las ya de por sí contaminadas calles y todo lo que conlleva una campaña política donde se gastan millones de pesos y para qué, para nada. Cada nueva elección de lo que sea es exactamente lo mismo, incluso con los mismos personajes que seguramente ya deben estar muy curtidos pues se les resbala todo lo que la gente les dice o piensa de ellos, aunque por la naturaleza ellos dirán que han sido pues muy bien acogidos y que la gente les ha demostrado su cariño y solidaridad. Faltan 88 días para las elecciones, quizá las más complejas de todas, pues hay una gran incertidumbre en los ciudadanos, se vive un difícil panorama de inseguridad y aunque no lo parezca se perciben severas inconformidades en las distintas coaliciones por sus candidatos. Pero a pesar de todo lo anterior y todo lo malo que traen consigo las campañas, como ciudadanos tenemos la obligación y la responsabilidad de acudir a las urnas y elegir a la que creamos es la mejor opción. Es una gran oportunidad que no podemos desperdiciar. Muchas gracias. 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 Gracias.